Entre las siete y las ocho, con peluca y antifaz, bajará del alto el chocho nuestro Padre Satanás. ¡Oiga! 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 Aquí comienza Carnaval en Televisión. Salve, salve, placer de la vida, salve, salve, sin par el Carnaval, de Riosucio la tierra querida, eres cime de gloria inmortal. Amigos carnavaleros, amigos riosuseños, de parte de la Corporación Carnaval de Riosucio, de la Vicealcaldesa. Un especial saludo y quiero informarles que en calidad de Vicepresidente de la Junta del Carnaval, mis planes para este Carnaval es estar con el Comando de Juventudes, del cual coordino y realmente estoy muy satisfecho por la participación de la juventud en lo que ha sido la etapa preparatoria del Carnaval, en los talleres que estamos realizando con el Comando de Juventudes y quiero que los que no están en el Comando se vinculen. De hecho, pues son los actores indirectos que salen también en los desfiles de los decretos. Entonces quiero hacer una invitación muy especial a la juventud y esa es mi tarea, mi gran labor, sacar ese Comando para este Carnaval adelante. Sí, Carlos, yo creo que se ha hecho durante estos dos años que hemos venido preparando el Carnaval un trabajo que yo creo que es bien bonito porque hemos podido involucrar varios jóvenes, varios niños dentro de la actividad carnavalera. Recordemos, por ejemplo, el caso del taller de máscaras y tocados que fue realizado con estudiantes de la Normal Sagrado Corazón, quienes en casi tres meses realizaron una actividad donde pudieron aprender a confeccionar sus máscaras, sus antifaces y sus tocados de Carnaval. Rosemary, háblanos de los semilleros que son el futuro de nuestro Carnaval y es una labor y una función que estás haciendo muy bien. Sí, el proyecto Semilleros del Carnaval es un proyecto que nace como una de las líneas de acción del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval. Ese proyecto no se va a terminar ahora el viernes de Carnaval, el Día del Carnal de los Niños. Es un proyecto que debe tener una continuidad y que la Junta que llegue para el Carnaval 2015 debe igual asumirlo como un reto y sobre todo continuar porque es un trabajo, nosotros de pronto lo hemos empezado en las escuelas, lo hemos empezado invitando a los niños a que participen de los desfiles. Hemos también querido que ahorita en el Carnaval Infantil unas tres cuadrillas de niños que son cuadrillas nuevas y que son producto precisamente del trabajo que se ha venido haciendo con Semilleros, pues ellos puedan demostrar y contarle y cantarle a la gente sus versos y mostrar sus atuendos. Yo pienso que este es el mejor medio para que invitemos en el próximo Carnaval a todos los niños para que participen el viernes, el Día del Carnaval Infantil en la Alborada que es a las 7 de la mañana. Es muy lindo ver como los niños así a veces en pijama, los papás los traen a esa alborada infantil. Luego en el desfile de cuadrillas que creemos que vamos a superar el número de cuadrillas de hace dos años y posteriormente en toda la actividad que la Junta tiene programado precisamente para todos los niños el viernes de Carnaval. Porque nos preocupa tanto los jóvenes y los niños porque son el futuro de nuestro Carnaval, serán nuestros sucesores. Igual va a haber un problema y seguimos con la situación que yo creo que es como la parte que nos duele a los cuadrilleros y es ese paso de esos niños a ser mayores. Esa parte de la juventud, no sé Carlos, cómo vamos a hacer para que ellos se integren en las cuadrillas porque es algo que ya están muy grandes para el viernes de Carnaval y están pues como los metemos al domingo de Carnaval, están todavía muy niños como para estar un domingo de Carnaval. Yo creo que nuestro tío Gilberto Trejos debe estar orgulloso de nosotros en el lugar donde esté con esos grandes matachines que tenemos aquí a nuestro alrededor y ver la función y la labor que nosotros como directivos estamos cumpliendo de ese gran legado que nos ha dejado. Yo creo que sí, yo creo que sí es una herencia muy matachinesca que tenemos y que no la podemos dejar, porque hay algo en nosotros que nos hace vibrar cuando suena ese himno del Carnaval, que nos hace muchas veces dejar nuestras familias, nuestra gente para acudir a una actividad cualquiera del Carnaval. A propósito, aprovecho ahorita que todas las de alboradas infantiles que no tienen que ver con alboradas de mayores, hacer un llamado a la cordura, a la alegría, al dulce despertar como se llamaba antiguamente en alborada, que sea una alborada, pero verdaderamente alborada, que los desfiles sean desfiles donde brille el color, los confetis, las serpentinas, no a las estampidas, por favor. Bueno, queremos decirle a la gente que la Junta del Carnaval tiene una muy excelente programación y dentro de su programación vamos a contar con las alboradas. La alborada es, como decía mi compañero Carlos, es ese despertar, ese alegre despertar cada día, saber que el pueblo de Río Sucio está dispuesto a la actividad que viene o que se va a desarrollar desde ese momento. Entonces queremos que sea con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fraternidad, volver a esa época en que nuestros papás, nuestras mamás se levantaban exclusivamente a las 5 de la mañana porque era algo muy lindo, donde la gente bailaba, donde la gente cantaba y todos en un solo abrazo se recibía ese nuevo día. Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes. Bienvenidos a todos los televidentes. Desde ese momento estamos participando de nuestro carnaval, nuestra máxima fiesta. En el año de 1985 tuvimos una cuadrilla de mayores llamada Las Danzas de Pekín. A partir del año 2005 ya nos inclinamos por las cuadrillas infantiles, haciéndole un homenaje a nuestro matachín Carlos Martínez Tatines, el cual vivía allá en la Casa de los Espantos, en nuestro sector. La cuadrilla se llamó El Legado de Tatines. En el año 2007 tuvimos la cuadrilla Fantasía y Carnaval. En el 2009 no sacamos cuadrilla infantil por un inconveniente que tuvimos con unos integrantes, unos padres de familia, entonces no logramos sacar la cuadrilla infantil. En el 2011 volvió a salir Guardianes de la Alegría. Para el 2013 aspiramos tener, ya tenemos trabajando nuestra cuarta cuadrilla, la cual se llama Un Mundo Arcoíris. También tengo para contarles que en el año 2005, siendo presidente de la Corporación Carnaval de Riosucio, el señor Óscar Velasco, hicimos una solicitud a la Junta para sacar un emblema alusivo al Carnaval. Desde ese momento, con el visto bueno de la Junta, sacamos nuestro calabazo, nuestro insignia de calabazo, un calabazo que mide más o menos unos 4 metros 50. Desde ese momento, pues esa es nuestra efigie, el cual nos representa a la barra de Curramba. Por insinuación de don Iván Cano, para que participáramos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y del Padre Párroco de la Iglesia de San Sebastián, nos dimos a la tarea de participar en Semana Santa, para que la barra no solamente sea parranda, jolgorio, alegría, diablo, nada, sino que también estamos en lo cultural y en lo religioso. Desde ese momento, entonces, estamos participando en la Semana Santa, cargamos una imagen el día domingo de Ramos, el jueves, el viernes y sábado santo, y el domingo de Resurrección. También, cuando le toca la novena de la Candelaria a nuestro sector, hacemos partícipe también desde la fiesta de la Candelaria, cargando a la Virgen el día que nos toca, la pólvora corre por cuenta de la barra, y así sucesivamente, pues, la barra ha ido creciendo, ya tenemos alrededor de unos 130 integrantes, una barra muy creativa, y en ese cuanto estamos. También agradezco, y este momento, para saludar a las demás barras, la barra del Parque, la barra de los 30, guayabolí, los calambombos, los pavos, y todas las barras en general, porque así se va engrandeciendo el carnaval, con las barras, las familias, y esto, pues, le va sirviendo mucho a nuestra festividad. Al carnal de Río Sucio, yo le he aportado la música con mucho amor y con mucha devoción, porque el carnaval para mí representa una de las fiestas más culturales del pueblo y más hermosas, como son las cuadrillas, lo más bello del carnaval. Empecé en el año 79 con Marco Ortega, que era dirigente de una comparsa llamada Los Hippies. Con Marco Ortega, otra comparsa que llamó LM19, también fui músico de ella. Fui músico de la comparsa de Los Ancestros, o sea, los viejos quedan los que sacaban las cuadrillas buenas, fui músico de los duendes, las tijeras, y sí, esas dos, me acuerdo de esas dos. Las festividades de la Candelaria, yo las distingo desde que tenía 5 años, mi hermana, la mayor, ella se disfrazaba de gitana y sacaban unas letras para recolectar fondos para las festividades de la Candelaria. En este momento todavía, esa fiesta está, todavía estamos con esa misma devoción. Yo inclusive soy músico de las letras y soy también compositor de algunas letras. Tenemos esta, que se llama, es una letra con el tema La Pava. Hoy viene aquí a visitarnos, la otra la Candelaria, viene alegrando su casa y también trayéndoles una plegaria, viene alegrando su casa y también trayéndoles una plegaria. Si ustedes colaboran, recompensas ustedes tendrán. Si ustedes colaboran, recompensas ustedes tendrán. A mí canté un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha, perla linda y morena, una mona de ojos claros, de eso de piel montañera. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Quiero darle un mensaje muy importante a todos los músicos, compañeros de música, tanto como músicos de viento y compañeros de comparsas también que hemos estado con el tiple, la guitarra. Yo les... El mensaje que yo les doy es que no olvidemos lo que es la guitarra ni el tiple, porque esto nos trae a nosotros muchos recuerdos y mucho progreso y mucha cultura para el pueblo, que siempre continuemos con esa misma fe y esa misma gana de tocar estos instrumentos. Un evento cultural de tanta envergadura como nuestro carnaval requiere que sea planeado hasta en los más mínimos detalles. Por eso, la Junta Organizadora cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, el Cuerpo de Policía, las entidades de salud y prevención, la Guardia Indígena y con la totalidad de las Fuerzas Vivas de Riosucio para garantizar tranquilidad, seguridad y organización en cada uno de los eventos programados. La proverbial acogida de nuestra ciudad y sus habitantes se potencializa durante los días de la festividad para ofrecer a todos un ambiente de armonía acogedora. No se olvida la juventud sin cuyo compromiso total no sería posible obtener los resultados grandiosos de esta cita bienal. y ante todo el apoyo de los medios de comunicación, los mismos que con su penetración, presencia e información permanente mantienen viva la actualidad del carnaval. 2013. Entonces yo pienso que debemos ser consecuentes y coherentes con el discurso que traemos. Yo hablaba con don Cristina, hablaba también con el señor Jair de anoche antes de que le llamara precisamente sobre este tema. Entonces pues el don Rodrigo le hablamos esta semana que los que hemos tenido generalmente los de siempre porque el problema no ha sido la reacción de la policía. No. No hemos tenido el problema porque inmediatamente hay el brote de la pelea, del problema que la policía inmediatamente llega. Entonces la reacción es la reacción de la policía. Vale, entonces entiendo ya hay una pequeña evaluación de la cual podemos partir y una pequeña... La Junta Directiva de la Corporación Carnaval de Riosucio ha montado toda una infraestructura para cubrir con ella las particularidades y contingencias de una fiesta monumental como lo es la nuestra. Definitivamente el carnaval es de todos y a todos nos entrega su alegría. la gente con ella que se va a ella a la otra. Lo que fue usted en el decreto pasado con ella es lo normal llevando conclusos y heridos es peroleas. No es por eso de ahí. Si aún no es tan demonio, lucidre, todo el mundo nos tiene que tener. Un paraíso donde se inspira toda la bondad, mansión de los dioses, grande de virtudes y de eternidad. El orismo fue, de gana ilusión, en los corazones de un marquín, de eternidad y patinación. Todos los dependientes, fuerzas desatadas del poder, la mano que ella flore en miel, o la corrompida del mal. Todos los siguientes, un instante de reivindicación, demuestro ser, significación y orgullida. La esencia, fuerza y fortalidad, nos identifica. La con mi potencia, es un atributo celestial, cuando debemos avanzar, el silencio demandar, hazte dejándonos a los hombres, que se hace de esta vez, al bailear, para estudiar, para que se vengan, que es contaya, y de eternidad, y que es contaya, y que es contaya, para alcanzarlas para amar. La vida es peña y hay que gozarla con intensidad, la conciencia limpia es el principio de felicidad. La vida es peña y hay que gozarla con intensidad, la conciencia limpia es el principio de felicidad, la conciencia limpia es el principio de felicidad, la conciencia limpia es el principio de felicidad. Yo creo que desde el terminal del carnaval pasado, era algo que tenía como maquinado dentro de la mente y forjado como por ese amor y esa pasión sobre todo lo egipcio. Hay muchos sentimientos al formar parte de este grupo, estamos completando más o menos ya cerca de 30 años de estar vinculados a este grupo de cuadrilleros. Como tú dijiste antes, nos han tocado disfrutar de muchas alegrías y muchos honores que nos ha aportado el carnaval. Como decías antes, llevar el carnaval a Nueva York a la quinta avenida, yo creo que de pronto no se repite, pero de todas maneras ya no escupo ese honor de estar con el carnaval en Nueva York en el año 97. A ver, serían tantos los mensajes que habría que enviarle a los cuadrilleros de Riosos, yo diría que se sigan sintiendo orgullosos de portar el disfraz, de pertenecer al grupo que pertenezcan y que no dejen perder esa tradición, porque es lo más lindo del carnaval, es lo más importante. Yo digo, de pronto esté equivocado, yo digo que el carnaval no se puede conseguir sin cuadrillas. No, para mí un ensayo de cuadrilleros es un carnaval, es el inicio, yo creo que de la fiesta magna. Para mí es todo, es vivir el carnaval en pleno, para mí el carnaval no termina. Desde el día que se termina el carnaval ya estamos pensando en cuál va a ser la idea del próximo carnaval, de la próxima cuadrilla. Entonces, cada ensayo para mí es una fiesta, es un mini carnaval, es compartir con amigos, es estar en familia y es vivir esta fiesta. Es un sentir, es algo que nadie tiene comparación con eso, solamente la persona que lo vive es la persona que puede expresar todo el sentimiento que reúne un ensayo de cuadrilla. Más que un ensayo de cuadrilla, es esa unión de nosotros como grupo y como cuadrilleros.